El Real Madrid le puso el sello a la Liga en casa y ante el español 4-0, Liga Redondeada y la afición se lo pasa en grande, las claves del equipo campeón y los sueños de la Champions, sueños de la decimocuarta. ¿Y la primera? La primera y el miércoles la próxima, ¿no? Hay un planazo increíble. Ya se ha olvidado el 0-4, ya se ha olvidado todo. Sí, hay que bajar ahora despacito, tranquilamente, tomando una cervecita tranquilamente. Ahora vamos a cenar un poco, estoy reventado. A cenar. Pero luego tienes que ir a Cibeles. A Cibeles, bueno, pues vamos. Nada de Cibeles, no, 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 no. ¡Bentísimos! Rodrigo, uno de Benzema y uno de Asensio. ¡Campeones, campeones! Increíble, increíble, ¿no? Merecidísimo. Seguimos a hacer verlo con las señoras a Cibeles. Es emocionante. Yo me emocioné. Mañana, domingo, el Día de la Madre, pues bueno, fin de semana completo. Plan familiar. Muchas gracias. Muy bien. La liga bastante merecida, bastante superior a los rivales. ¿Cuántas ligas lleva el Madrid? 35 con esta. 35. 35. Liga número... 35. Sí, 35. Del Madrid, ¿qué más? Del Madrid. Nada más. ¿A Champions también o no? Sí. ¿Monta? ¡A por todas! ¡A por ellos! ¿A Champions encargada también? Estamos en proyecto. Benzema, Balón de Oro, por supuesto, y pues eso. Eso yo creo es lo que nos ha dado la liga. Campeón de liga, semifinalista de Champions con opciones a ganar y nada más que pedirle. ¡A por la 14, a París! ¡A por la 14, a París! Hay que agradecérselo mucho a Courtois, a Modric, Vinicius, Benzema, sobre todo. La verdad que Benzema ha hecho una temporada espectacular. Ya va, nosotros siempre con Benzema, tú. Haga lo que hagan. Somos de Benzema. Pero también queremos la Champions. Este miércoles queremos la Champions, la guinda del pastel. Nosotros ir ahí y darlo todo hasta que no podamos más. ¿Qué más queremos? Estamos en Madrid, es el mejor equipo del mundo. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! El mejor campeón del mundo. Bueno, mi padre era español y bueno, viva el Real. ¡A la Madrid!